El ex diplomático Edgar Parrales afirma que a su juicio la actitud del gobierno con el manejo de la pandemia es con motivación política más que de salud y agrega que el 80% de los contagiados por COVID son afines partidarios. El gobierno a mi juicio ha querido con una negligencia culpable o dolosa ha querido digamos castigar al pueblo de Nicaragua por no haberle apoyado en toda esta crisis que se desató el 18 de abril del 2018 y de esa manera ha querido digamos hasta cierto punto crear una verdadera crisis para por un lado castigar y por otro lado cuando ya se manifestaba masivamente la enfermedad pedir ayuda a los organismos internacionales de salud y financieros también. Lo que no calculó el gobierno es que como estuvo promoviendo las reuniones masivas de diverso tipo que el 80% de los contaminados que han aparecido son precisamente partidarios del Frente San Miestro, partidarios del orteguismo. Este y de esa manera se ha auto castigado implícitamente. Parrales agrega que el gobierno persiste en su actitud. A pesar de todas las evidencias netas y claras de que la población se está en la población se está manifestando de manera dura esta esta pandemia. El gobierno insiste en su actitud negativa que es de un carácter de una irresponsabilidad culpable. Yo diría una irresponsabilidad criminal que está penalizada por nuestro código penal por lo menos como delito de omisión por no realizar las acciones que le corresponden realizar para velar por la salud del pueblo. El Minsa contabiliza 1.096 casos de COVID y 46 fallecidos. Noticias 12, Darlin Tellez.